hola qué tal amigos de golazo este es el resumen de las noticias más importantes en el campo deportivo en honduras y el mundo hoy miércoles 15 de julio del 2020 bienvenidos la international football association board estamento que rige las reglas del fútbol aprobó la propuesta de la fifa para extender la regla de los cinco cambios durante los partidos introducida para paliar los efectos de la pandemia a toda la temporada 2020 2021 concretamente esta aprobación afecta a todas las competiciones de clubes que acaban antes del 31 de julio del 2021 y las competiciones de selecciones programadas para julio y agosto de 2021 las que están incluidas la eurocopa y la copa américa y también les informamos que el expresidente del barcelona joan laporta reconoció que para él es motivo de preocupación que la junta que preside josep maría bartomeu el actual presidente del club no haya avanzado en la renovación del argentino leonel messi según laporta la no renovación de messi por ahora es motivo de bastante preocupación ya que es el mejor jugador del mundo y todavía tiene mucho por recorrer y el club debe crear las condiciones adecuadas para que siga y se encuentre a gusto y pueda terminar muchos años más en la institución y vamos ahora a italia ya que el milán sigue imparable en la liga en la serie a tras el regreso del fútbol y en esta ocasión remontó para vencer 3 por 1 al parma en un duelo correspondiente a la jornada 33 los rossoneros suman cinco victorias y dos empates tras el regreso a la competencia por lo que ya alcanzó al napoli que no pasó de un 1 por 1 en el campo del bolonia en la sexta posición de la serie a a cinco jornadas del final y también les informamos que luis fernando tena director técnico de las chivas de guadalajara del fútbol mexicano y de la selección azteca campeona olímpica en londres 2012 dio positivo por kobe 19 informó el club el positivo de tena se divulgó tras recibir en el club los resultados de una tanda de 52 pruebas de detección realizadas el martes y ya para finalizar el partido de inauguración del mundial de fútbol 2022 que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre en catar se celebrará en el al bait stadium de jorge así lo informó la fifa el día de hoy en un comunicado este estadio tiene una capacidad de 60 mil plazas y recibirá el lunes 21 de noviembre a las 4 de la mañana hora de honduras el primero de los 64 partidos de la primera edición del mundial que se disputará entre noviembre y diciembre y recuerda que la ampliación de esta y otras noticias usted lo puede leer siempre en www.laprensa.hn también le recordamos permanecer en casa lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus muchas gracias gracias